Hola, hola gente, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una página, una página de minería en la nube muy buena que regresó, ¿ok? Si quieren saber a qué me refiero cuando digo regresó y quieren saber cómo funciona la página quédense porque vamos a comenzar Ok gente, la página de la que les quiero hablar el día de hoy se llama ShineMind Muchas de las personas que vean este video y vean esta página se van a acordar muy probablemente de esta página Esta página en su momento, les digo hace unos dos años atrás, estaba, no existía esta página Supongo que son las mismas personas porque tiene exactamente lo mismo que tenía la otra La página estafa a mucha gente, no les voy a decir que no, no les voy a mentir Si, estafa a mucha gente, pero recuerden lo que les digo siempre en cada uno de todos mis videos Ok, bueno, quizás en algunos videos no lo diga Pero me refiero en el hecho de que todas estas páginas son scan, ¿ok? O terminan siendo scan ¿Qué significa? Que esta página yo la puedo empezar a trabajar el día de hoy Le puedo sacar un poco de ganancia, pero de aquí a un mes, mes y medio, dos meses, a lo mucho, tres meses Si yo no he retirado todo lo que tengo aquí O si a los tres meses yo vengo y me registro y le invierto dinero No le voy a poder sacar porque la página simplemente se va a retirar, se va a ir, se va a volver scan ¿Me entienden? Cuando ustedes entren no van a poder retirar porque ya la página ya no funciona Ya volvió scan De esa manera es que esta página logró estafar a mucha gente Porque la página cuando empezó Imagínense, o sea gente, miren Yo saqué como, de esta página yo saqué de forma gratuita, sin ninguna mentira Saqué como 200 dólares Claro, tomando en cuenta que cuando ya yo tenía referidos en mi canal anterior Y esos referidos me ayudaron con lo que es el poder terminado y eso, ¿me entienden? Pero yo le saqué a esta página 200, 200 y algo, creo que fue 232 dólares por ahí más o menos Este le saqué a esta página, ¿ok? En su momento, hace dos años atrás, cuando fue la primera vez que la conocí Me sorprendió volverla a ver y sé que va a pasar lo mismo que pasó la vez anterior, ¿ok? Pero está empezando, está reciéncito, no tiene mucho Si nos vamos aquí a Truthpilot, ustedes saben que yo suelo investigar las plataformas en Truthpilot Vemos que tiene una reseña de 4.3 y las personas que han dejado la reseña De 5 estrellas es el 71%, ¿me entienden? Está de 4 estrellas un 10%, de 3 estrellas un 7%, de 2 estrellas un 2% y de 1 estrella un 10%, ¿ok? Lo ideal gente y la razón por la que les traigo esta página es porque una vez ya la trabajé Y le saqué buenas ganancias y creo que puedo volverle a sacar unas buenas ganancias, ¿ok? Y ustedes también lo pueden hacer En este caso yo les recomiendo que si van a hacer una inversión, hagan la inversión más mínima la de poquitos días Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita conforme vaya mostrando la página Lo primero que tienen que hacer si quieren trabajar esta página, yo la voy a trabajar sinceramente Estoy seguro de que le voy a poder sacar algo de dinero Lo primero que tienen que hacer es darle click al enlace que les voy a dejar aquí abajito en la descripción Y los va a botar a lo que sería esta página, esta parte de aquí, ¿verdad? Esta pantalla de aquí, donde ustedes van a colocar su nombre de usuario, su correo electrónico y una nueva contraseña ¿Me entienden? Una vez inicie sesión estarán aquí, ¿ok? Aquí, este va a ser el panel principal Como pueden ver dicen felicidades, has acreditado 1000 GHz gratis en su cuenta Ellos le van a dar a ustedes 1000 GHz gratis para empezar lo que es la minería automática, ¿ok? Si nos vamos por aquí abajito, vamos a ver que la página es totalmente automática Que saben que me gusta mucho trabajar estas páginas de minería en automático Porque si, o sea, nosotros vamos a poder sacarle lo que se le pueda sacar Y si no le logramos sacar nada, pues no perdemos nada porque simplemente nos registramos Y listo, la minería trabaja sola, la página trabaja sola, ¿me entienden? Por eso me gusta trabajar estas páginas Porque a diferencia de las páginas de PTC y todo eso, pues las páginas de PTC son buenas Pagan, pero hay que dedicarles un poco más de tiempo Igualmente las trabajo porque también me gustan Y siempre trato de sacar un poquito de todas las páginas a las que se les pueda sacar dinero de diferentes maneras Pero estas páginas de minería automática me gustan por esa razón Porque nosotros no tenemos que dedicarnos aquí Simplemente nos registramos, dejamos que ya empiece a minar Tratamos de retirar lo que se pueda retirar y listo De esa forma las trabajo Si me gustan, yo decido si hacer o no hacer una inversión Pero ya como saben, pues eso es decisión personalmente mía O decisión personalmente de ustedes Si quieren o no realizar una inversión A veces no me recuerdo el día en que me registro en una plataforma Porque es que yo me registro en muchas plataformas diariamente ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo trabajo muchísimas plataformas Yo no trabajo una, dos, ni tres Yo trabajo todas las que me sean posibles Y todos los días yo estoy aquí sentado en mi computadora Registrándome en nuevas y nuevas y nuevas plataformas Este es el poder total que llevo minado hasta ahorita Desde que la empecé a trabajar Que son 729 Satoshis de Bitcoin Aquí dice que cada hora nos vamos a ganar 37 Satoshis de Bitcoin ¿Verdad? Y cada día, la ganancia diaria va a ser de 892 Satoshis La ganancia semanal va a ser de 6.000 Satoshis Y la ganancia mensual va a ser de 26.753 Satoshis Si nosotros las trabajamos de forma gratuita En un mes, ok, desde este punto hasta un mes Nosotros vamos a poder retirar esta ganancia Ok, esta ganancia de 26.000 En mi caso gente, yo espero siempre a tener el mínimo de retiro Una vez que yo tengo el mínimo de retiro Yo lo retiro, ¿me entienden? Y espero a que vuelva a tener el mínimo de retiro Y lo vuelvo a retirar Eso es lo que yo suelo hacer Para librarme un poco de lo que sería el scan o la estafa en estas plataformas Un ejemplo, si yo invierto Yo todos los días voy a sacar Porque a lo que ustedes hacen en una inversión Lo más común es que diariamente o cada dos días logren el mínimo de retiro Entonces yo cada dos días saco, 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 saco De modo que si la plataforma se vuelve scan al pasar de los días Pues yo no pierdo el total de mi inversión ¿Me entienden? Si nosotros nos vamos aquí a la parte que dice Aquí donde dice transferir BTC Ahí es donde nosotros vamos a poder realizar retiros Como pueden ver, el mínimo de retiro es de 12.000 BTC ¿Me entienden? Lo que significa, si nos vamos otra vez aquí a la parte del panel 12.000 BTC es el mínimo de retiro Y nosotros semanalmente nos dan 6.000 y pico Lo que significa que nosotros vamos a poder retirar El primer retiro de forma gratuita lo vamos a poder realizar en dos semanas Nos vamos aquí a CoinMarketCat Le damos donde dice Bitcoin Y vamos a poner aquí lo que sería la cantidad de este Bueno ya va, no sabría cómo se coloca Un momento, aquí, aquí Serían 3 ceros, ¿no? 3 ceros, sí, 3 ceros Ok, venimos acá Colocamos 0.0 Ya va, perdón 0.000 Entonces colocamos 12.000 Esa cantidad de Bitcoin Esos 12.482, perdón Satoshis de Bitcoin Serían un total de 3 dólares con 35 centavos Ok Ustedes dirán No, pero ¿qué son 3 dólares con 35 centavos por 15 días de trabajo? Ok, pero se lo están ganando de forma automática Ustedes no están haciendo nada Y vuelvo y les repito Ok, esta página en 15 días me dio 3 dólares con 35 centavos Pero yo tengo 100 páginas más donde me voy a ganar un dólar 50 centavos 2 dólares 3 dólares ¿Me entienden? Entonces cuando yo uno todas esas páginas Hago todos esos retiros Yo veo la ganancia ¿Me entienden? Una vez ustedes lleguen al mínimo de retiro Pues simplemente tienen que hacer el retiro aquí a lo que es la dirección de Bitcoin Para nosotros agregar nuestra dirección de Bitcoin Tenemos que irnos aquí donde dice ajustes Y aquí como pueden ver donde dice configuración de pago Dirección de Bitcoin Ustedes colocan la dirección de Bitcoin Y le dan donde dice ahorrar Y listo, ya estaría guardada lo que sería su dirección Para el momento en que vayan a hacer el retiro Ok Si nosotros nos vamos aquí donde dice mejorar Es para nosotros hacer las inversiones Dicen que el mínimo de inversión sería de 40.000 Este BTC Que esos 40.000 BTC Si no me equivoco tendrían que ser como unos 10 dólares ¿No? Déjenme ver aquí Vamos a colocar aquí 40.000 11 dólares Por decirlo así 11 dolaritos es lo que ustedes van a tener que enviar a la plataforma ¿Ok? Para ustedes hacer la inversión mínima Que eso nos da a nosotros Un minado de 3.000 Le dan aquí un poder de 3.600 Tera Hash Creo que se dice Tera Hash si no me equivoco Más de poder Sumándolos a los 1.000 que ya tenemos O sea tendríamos un total de 4.000 ¿Entienden? Si nosotros hacemos esa pequeña inversión de 10 dólares De 11 dólares Este es el poder que vamos a tener ¿Verdad? Y esto nos va a generar a nosotros Esta cantidad por hora Que son 136 por hora A estos 136 les tendríamos que agregar Los 30 y ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? No recuerdo ya Aquí está Los 37 que nosotros nos ganamos A eso le tenemos que agregar eso aquí ¿Me entienden? Tendríamos que agregarle esto Y dice la cantidad por día Va a ser de 3.000 Satoshis La cantidad por semana Va a ser de 22.000 Satoshis Y la cantidad por mes Va a ser de este 90.000 Y por el año Pues esta cantidad Pero no olvídense de eso Ustedes lo que tienen que sacar Es esta cantidad Miren Esta cantidad es la que ustedes pueden Aspirar ganarse Si yo invierto 40.000 Satoshis Ustedes van a recibir En un mes Lo que sería Este 90.000 A ver 98.000 ¿Verdad? En un mes van a recibir 98.000 Entonces A eso le restamos Estos 40.000 Ustedes tendrían Una ganancia De 50.000 50.000 Satoshis Más o menos Que sería un poco más De 10 dólares ¿Me entienden? Durante un mes Eso es lo que se van a ganar Si hacen una inversión De 10 dólares Aquí Ustedes invierten 11 dólares Perdón Que es lo que hay que invertir 11 dólares Dentro de un mes Ustedes van a tener 11 dólares Es muy probable Que eso Eso si lo puedan retirar El primer mes ¿Me entienden? Ahora Este También tenemos aquí Lo que sería la parte De afiliado Aquí nosotros podemos utilizar Nuestro link de referencia El link de referencia Lo consiguen ustedes por aquí Déjenme ver Aquí miren Link de referencia Ahora Por cada persona Que ustedes logren registrar Como pueden leer aquí Dice Obtenga un 7 más 2 más O sea Un 10% de comisión En forma de Hash power ¿Me entienden? Ustedes lo que van a obtener Es poder de minado Que aquí era lo que yo Les estaba explicando La vez pasada Cuando esta página Estaba hace dos años atrás Que yo me registré Yo le saqué Una buena ganancia ¿Por qué? Porque yo tuve Bastantes referidos No tantos Pero tuve una cantidad Más o menos aceptable Que me dio a mí Un poder de minado Bastante bueno Con el que le pude sacar Bastante ganancia Esa ganancia Que yo saqué Que fueron 230 y algo De dólares Yo agarré 100 dólares Para mí Y los otros 132 dólares Los sortee A las personas Que me seguían En mi canal de Telerand Ese tipo de cosas Las vamos a hacer Más adelantito ¿Ok? También voy a estar sorteando En mi canal de Telerand Y también voy a estar Anunciando los sorteos Por aquí por YouTube Y todo lo demás Entonces gente Esta era la plataforma Que les quería mostrar Yo les llamo La Poderosa Sinceramente Porque fue una De las plataformas Que más yo le logré Sacar Este dinero ¿No? Una de plataforma De minería automática ¿Ok? De minería en la nube Porque a estas plataformas No se les suele sacar Tanto dinero así Pero yo les logré Sacar ese dinero Y sin haber hecho Ni una sola inversión Porque yo me apoyé Fue en lo que fue El poder de referencia Entonces aquí le traigo La Poderosa Shine Mind Estoy seguro De que mucha gente Cuando la vea Se va a acordar De quién De cómo funcionó Esta plataforma Y lo más probable Es que quieran Entrar Los que le lograron sacar Y los que fueron estafados Pues es muy probable Que no la vayan a querer ¿Ok? Pero ya yo les estoy explicando Cómo funciona el asunto Para poder tratar De sacar esta ganancia Que nos ofrecen Esta plataforma Sin nosotros poner Nuestro dinero en riesgo Y si ponemos Nuestro dinero en riesgo Ya les estoy explicando La forma de tratar De recuperarlo Antes de que Estas plataformas Dejen de pagar Espero que el video Les haya gustado Mi gente Les recomiendo mucho Esta plataforma De forma gratuita Y haciendo referencias Si pueden Traten de tener referencias Para poder aumentar Un poco el poder de minado ¿Ok? Y si van a hacer una inversión Hagan la inversión mínima Que es la de 40.000 satoshis O bueno Si quieren no sé Invertir unos 20 dolaritos O 30 dolaritos Yo invierto Yo cuando invierto Invierto entre 10 y 50 dólares Es lo más que yo Pongo en riesgo En estas plataformas Y todo el tiempo Voy sacando Y sacando Y sacando Y sacando ¿Me entienden? Diariamente O cada 2 o 3 días Que logro los mínimos de retiro Yo voy sacando Todo, 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 todo Para poner A salvo Al menos mi inversión Como les decía Espero que el video Les haya gustado Espero que Quieran registrarse En esta plataforma Y sacarle algo de ganancia Si me ayudan Con lo que sería El poder de referidos Las ganancias Que vaya a estar sacando De esta plataforma Pues entonces Haré un sorteito Para ustedes Ya dentro de poquito Les voy a traer Mi canal de Telegram Que es donde vamos a estar Haciendo todo ese tipo de cosas De sorteos Y cositas Que tengo preparadas Para todos ustedes ¿Ok? Recuerden dejar su like Suscribirse al canal También pueden dejar Sus comentarios Y sin nada más Que decir Mi gente Me despido de ustedes Hasta una próxima oportunidad Bye, bye, bye